Todos tenemos dos partes en nuestra personalidad. Aquí he escogido dos cartas en el tarot para representarlas. Una es el sol. Y esta parte representa este Luis que estáis viendo aquí. El Luis que se demuestra en las relaciones sociales con otros, en la luz del día. Mi persona, mi ego. Esa persona que quiere encajar, que quiere gustar muchas veces. Esa persona que me miro al espejo y reconozco como yo, que me gusta mirar, que me siento cómodo. De la que estoy orgulloso. La que quiero enseñar y como me quiero definir al mundo. Pero hay otra parte que se pone entre medio muchas veces, que es la de la sombra. Y no es casualidad que en el tarot esté representada por la carta de la luna. Porque cuando el sol se pone y la luna sale, empezamos a soñar. Empezamos a entrar en el territorio de la sombra. Que este territorio es el del inconsciente. El de los impulsos. El de nuestros deseos más locos. El de nuestras envidias. El de nuestras debilidades. El de nuestras adiciones. Y en el de todas estas cosas que hacen la vida difícil y más interesante también. Es la fuente de la creatividad, dicen también. Y estoy seguro que esto no es nuevo para nadie. Que todos en el mundo hemos hablado de... Habéis oído hablar de la luz y de la sombra y de Carl Jung y de la integración. Y de cómo hay que tener estas dos partes armonizadas. Pero quería hacer este vídeo por algo que ha pasado en este último retiro. Que he hecho desde 15 días o 13 días. En el que me ha tocado trabajar con la sombra y no me lo esperaba. Pero un montón de oscuridad salió. Desde el primer día casi. Y yo estaba muy sorprendido. Porque fallo de novato. Creía que todo estaba bien en mi vida. Creía que estoy en un momento muy bueno. Todo me está saliendo bien. Bla, bla, bla. Entonces voy a dedicar este retiro para pensar en los demás. Y ver cómo puedo ayudar. Y desde el primer día... En realidad, dices. ¿Ah, sí? ¿Crees que estás listo? ¿Qué pasa con esto? Y con esto. Y con esto. Y cosas... Salía a la luz desde cuando era adolescente. Cosas que llevan ahí. Metidas y que están afectando a todo. A todas mis relaciones. A toda mi forma de ser. Y que yo no veía por estar metido en el mundo de la luz. Y... Y, ¿sabes? He trabajado con estos aspectos. ¿Sabes? Ayahuasca es una medicina que, entre otras cosas, lo que hace es ponerte esta sombra delante de tu cara. Y la sombra también tiene cosas buenas. Hay sombras doradas, que es, por ejemplo, buenos deseos o buenos tal. Pero, bueno. Estoy hablando de la sombra negra, negra. Y... Y... Y muchas veces he hecho este trabajo. Y yo siempre creí que era... ¿Sabes? Pues, por ejemplo. Ok. Luis está enfadado por esto. Con esta persona. Vamos a darle compasión y amor. Y vamos a reconfigurar esa relación en algo. Y transformarlo en algo. En luz. Pero ahora aquí me di cuenta de que no es... De que ese no es el trabajo. De que haciendo eso, lo que estoy haciendo, simplemente es contarme una mentira. Y transformar esa parte de mi personalidad. Intentar cambiarla. Intentar librarme de ella. Intentar meterla debajo de la almohada. No escucharla. Porque ese Luis que está enfadado tiene algo que decir. Y eso es lo que... Literalmente experimentaba. Y hacía juegos en mi cabeza durante todos estos días en aislamiento. Sin nada que hacer. Aburrido. Intentando buscar arquetipos de mi personalidad. El Luis cínico. El Luis creyente. El Luis débil. Queda bien. El Luis valiente. ¿Sabes? Todas estas partes de mi personalidad. Cinco, siete, seis, siete partes de mi personalidad. Logré identificar. Y... Y el ejercicio era, pues... Simplemente, pues... Como si hubiera un rey en la mesa. Que ese rey es como... En inglés le dice higher self. No sé qué palabra sería en español. Pero sí como... Tu yo. O más alto. Y ese es como el líder. Y los otros son tu equipo. Y están todos ahí por una razón. Entonces, todas estas partes mías. El cobarde. O el este. O el otro. Que no me quiero identificar. Tienen mucho que decir. Tanto como los otros. No es una cuestión de que unas sean mejores que otras. Entonces, el ejercicio era de negociación. Con estas partes. De por qué estás asustado. ¿No ves que esto? Y escuchar a esta parte. Y entrar en diálogo con esa parte. Enfadada. Asustada. O que se siente sin propósito. O que quiere esto. O envidiosa. O sea, estas cosas. Y... Escucharlas. Intentar comprenderlas. Y no... Y luego... Tomar acción. En base a lo que todas las partes dicen. El rey hace su decisión. Escuchando a todas las demás. No se trata de decirle al enfadado. Bueno, estás enfadado. Ok. Vamos a pagar puñetazos por ahí. Y así. Y así. Y tal. Eso sería una forma de... De la sombra estar completamente fuera de balance. Pero sí escuchar a ese enfadado. Y decirle. Ok. Voy a hacer esto. Vamos a poner una barrera aquí. Esto no va a pasar. Y a veces a lo mejor sí que tú tienes que llegar a la confrontación. Más o menos agresiva. Puede ser una estrategia con él. En ciertos motivos. En ciertas situaciones es muy válida. Y... Y nada. Para muchos podrá parecer obvio. Pero para mí esto fue una revelación. Y... Y sabes. Muchas veces pues soñamos. O sabes. Tenemos una discusión con nuestro jefe. O nos dice algo. Una palabra. Y esa palabra está en tu cabeza todo el rato. Por tres días. Incluso sueñas con ella. Si tienes pesadillas. O esto. O lo otro. Y... Y... Y muchas veces no le hacemos caso. Y... Y... De hecho las pesadillas también se pueden entender como la sombra poniendo el puño en la cabeza y diciendo... Ey, hazme caso. Y... Y... Y nada. Pues esto. Lo que se trata es de escuchar estas partes y de valorarlas. Y de pasarse un tiempo con ellas. Aunque sea incómodo. Aunque sea estar con ese Luis envidioso. Aunque sea estar con todas esas partes. Porque eso es lo que nos hace humanos. Tanto como nuestras partes buenas. Y aquí en la selva lo veo todos los días. La vida no es solo luz. Es una lucha. Hay sufrimiento. Hay oscuridad. Hay... No es todo... Paz y amor y pensamiento positivo. Y crear una realidad de arco iris y de cosas así. Así que... Nada. Esa ha sido un duro golpe para mí. Pero ha sido sin duda la dieta más provechosa. Y ahora me siento increíble. Ya no tengo problemas de sombra. Ya estoy listo. No, es una broma. Dicen que sí. Si crees que no tienes problemas de sombra. Entonces tienes un gran problema de sombra. Y es verdad. Es un poco lo que me pasó a mí al principio de esta dieta. Entonces ha sido muy humbling. Muy... No me salen las palabras en español. Pero humilde. Me ha hecho humilde. Y también me ha hecho pensar cómo está el estado del mundo. Todo el mundo proyectando a unos a los otros. Que si yo no soy como ese. Que si yo soy antifascista y ese es fascista. Que si yo soy A, B, rojo, azul. Él no tiene razón. Yo soy mejor. Y hablamos mucho de todos somos uno. Y queda muy bien decirlo y ponerte tu post en Instagram de todos somos uno. Hasta que te toca pensar que todos somos el otro. El absolutamente extremo a ti. O el Hitler. O el Donald Trump. O todas estas personas que realmente... Bueno, a lo mejor todos somos uno, pero ese no. Y realmente el trabajo con la sombra pues es aceptar y querer a esas personas. Bueno, querer a lo mejor es una palabra un poco. Pero aceptar a esas personas como son. Y ver esos aspectos dentro de nosotros. Porque nadie puede estar tan libre de tirar la primera piedra. Así que nada. Espero que esto ayude a alguien. Y si no, me gustaría también escucharos a vosotros. Y ver cómo tratáis con estos temas. Porque yo no soy ningún psiquiatra o psicoanalista. Y también quiero aprender. Este va a ser seguramente el tema del segundo episodio de Disolution. Que vendrá pronto cuando consiga un ordenador. Que el otro se me lo comió la selva. Así que nada. De momento aquí estamos con estos vídeos. Y muchas gracias por seguir ahí. Ya estoy de vuelta. Disolution. Disolution.